A principios del siglo XX el mundo cambió y con el mundo la arquitectura fue un factor fundamental. El movimiento moderno, las nuevas tecnologías acompañaron y dieron vida a este cambio. Hoy, 100 años después, siglo XXI, el mundo vuelve a cambiar y con él la arquitectura. La arquitectura está dando forma a estos nuevos cambios, a estos nuevos territorios, a estos nuevos espacios en los cuales habitamos. Hay nuevas formas de vivir, nuevas formas de trabajar. La arquitectura afronta ese desafío y le da cabida en su pensamiento. Tenemos esta capacidad de dar respuesta a los cambios que afrontamos día a día en la rutina y en el futuro. La arquitectura es un pensamiento, es una línea trazada al futuro. ¿Estás dispuesto a este desafío? ¿Pensás que podés desarrollar tu imaginación? Esta es la disciplina que te da cabida. La arquitectura piensa y trabaja con el hábitat, con el ser humano, con sus necesidades y le da un lugar, un hábitat, un cobijo para pensar, desarrollar y vivir. Todo nuestro trabajo tiene que ver con el ser humano, con la sociedad y tiene que ver con enfrentar la incertidumbre trazando líneas de certeza. Te esperamos para enfrentar juntos esta aventura de la imaginación, con esfuerzo, con creatividad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!